¡Bravo! Amigos de ARTV Show, muy buenas tardes, yo soy su amigo Alex Bober Les doy como siempre la más cordial bienvenida a este gran programa Hoy podrán ver la ausencia de nuestro buen amigo John, pero anda, pues nos dijo, nos dijo que trabajando Torito Yo espero que sí, aunque se le escuchaba la voz aguardientosa, entonces no lo sé, estaría en duda Pero bueno, evidentemente no por eso el programa se detiene Y hoy tenemos grandes invitados, iniciando desde la conducción Hoy abre el programa con nosotros, bueno conmigo, perdón Samantha, Samantha ¿cómo estás? Bienvenida Hola, Samantha Uvalle para ARTV Show, bien Eso, con esa voz sensual Y también tenemos, como ya saben, nuestra sección principal Bueno, no principal, pero nuestra sección que también ha sido bien recibida ante el público Que es con la conductora invitada Hoy tenemos nada más y nada menos la conducción de la guapa Pilar Nava ¿Cómo estás Pilar? Gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí Bienvenida Pilar, y ahora sí, aquí andamos invitados a Supertalento Alex, pero el proyecto es Level Así es, muchas gracias, gracias por la invitación Me lo estudié cuatro horas allá afuera Bienvenido Para nada más aprenderse Alex Y el apellido dijo, imagínate, cuatro horas No importa Alex, importa Level El proyecto Primero que nada, bienvenido, bienvenida chicas ¿Cómo estás Pilar? Bien, bien, bien contenta y bueno, pues ansiosa de conocer la historia de Alex ¿No se te complicó llegar? No ¿A ti amigo? ¿No se te complicó llegar? No, 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 nada, estoy muy cerquita de aquí de hecho ¿Sí? Ah, perfecto Pues sí, como bien comenta Pilar Cuéntanos cuál es la propuesta que trae Alex Y en qué consiste, platicanos Claro, pues este proyecto es un proyecto de rap instrumental ¿Qué quiere decir esto? Lo estoy mezclando con música en vivo Este proyecto comenzó ya hace unos años Como cualquier otro proyecto de rap Con pistas y yo rapeando Pero también soy músico de carrera Estudio en Bellas Artes Ya en los últimos años Y entonces esto me llevó como a la exploración De hacer, como yo lo vi De hacer que valiera la pena Todo el estudio y todo Entonces dije, para qué usar pistas Si tengo los recursos para llevarlo a usarlo Como con una banda en vivo Entonces de esto va el proyecto De rap instrumental Tocando diversos temas No me gusta aislarme en un solo tema No sé, en temas de amor o desamor O de repente en el rap se da mucho Que todo esto de la calle Y todo esto tampoco me gusta Calentura y eso no Malas palabras no Exactamente No me gusta encasillarme en esas cosas Quise hacer un proyecto diverso ¿Con letras románticas o más o menos de qué corte? No, de todo tipo Creo que si hay una palabra con la que Tuviera que definir el proyecto Sería versatilidad precisamente Wow Está súper padre Oye, pero cuéntanos Aparte de cómo inició Cómo le haces para crear tanta Porque yo sé que tienes que estar practicando Sí O sea, tienes que estar ahí practicando Las letras Aquí al micro Las rimas, ¿no? Las rimas Entonces, cómo le haces para aprenderte tanto Y después expresarlo Sí, pues creo que precisamente todo es práctica En ensayo Así es Creo que en cuanto a las letras Pues la mayoría de las veces me las voy aprendiendo Conforme las voy escribiendo Se van quedando Ya después de ahí obviamente sí es mucho ensayo Mucho, mucho ensayo Para estar atento Tanto en la música Como en la letra O sea, tengo que estar al pendiente De las entradas de los músicos Que todo vaya en orden Tengo que tener un pequeño mapeo De todo en general En la mente Oye, toca yo Y cuéntame ¿Qué es o cuál fue lo que ¿Qué es lo que motiva a Alex Tocar este ritmo? Este género O sea, ¿en qué momento dices Me gusta? Porque tengo algún cantante Al que también sigo O me gustaría A lo mejor a futuro Tener una ¿Cómo se llama? Una colaboración ¿Qué es o quién es el que motiva a Alex Hasta tocar este género? Claro, yo creo que Mis mayores influencias Han sido Pues sí Raperos Primeramente Bueno, ya en este proyecto Hay un rapero Que se llama Rafael Echowski Que es español Siempre lo uso como referencia Porque el rap Siempre me gustó de niño Y también siempre Estuve muy cercano A la música En los instrumentos Entonces Cuando yo lo Cuando yo ubiqué su proyecto Vi que él mezclaba el rap Con jazz Entonces para mí Fue muy impactante Porque dije Ahora le está mezclando Pues la música Con el rap Y de ahí O sea no me saqué De la mente Querer hacer algo igual Ya después encontré A otros raperos Que estaban haciendo lo mismo Como es también Casey O Y hay otro rapero También venezolano Que ha hecho de repente Algo similar Que es Lil Zupa Entonces todos ellos Los empecé a tomar Como referencia También creo que El más grande exponente O los más grandes exponentes De esto ha sido también Calle 13 Calle 13 trae un concepto igual Como de rap Con música en vivo Entonces yo creo que A todos ellos Los comencé a tomar Como referencia Como inspiración Así es Sí, sí, sí Chicas Hay que hacer Digo para tener también La plática Y sea más amena Hay que escucharlo Propongo escucharlo Y sobre eso Hacemos las siguientes preguntas ¿Qué les parece? Súper Pues sí Para ver De qué estás hecho Para decirle igual Oye amigo Oye Tocay Dícate otra cosa A lo mejor O decirle Ah no Tocayo Sí, se puede ¿No? También Sí, sí ¿Aceptas todo tipo de críticas? Sí, todas Queremos escucharte Exacto ¿Te parece si nos aventamos Una rolita? Corta Hasta donde quieras Para tener ahí El enfoque Que se la eche Exacto Venga Vale, vale Con nosotros Con ustedes Y con todos ustedes Alex Y mi Tocayo Alex A ver ¿Quieres que te sostengamos ¿Cuál es este? Nada más aquí O a la voz Ponle uno a Sam Tú ponle A la voz Y yo a la guitarra Ok Listo, gracias Bueno, esta canción Se llama Un día cualquiera Y espero que les guste Desperté 8.30 en el reloj A un costado está mi flaca Diciendo Párate amor Distancia difícil Quiero creer que no Hoy me falta la familia Pero nunca su calor Un beso de alivio La fuerza pa' levantarse Apenas toco suelo Mi existencia va a pelearse Relación de masa Vas sin aliarse Afación de usanza Vas sin aliarse Ya sé Mi cuerpo en una tina Al cabo de 10 minutos Comienzo a asumir la vida Pase Ejercitando la rutina Con el peso de mi sueño La flaqueza se invalida Por orden Caos Rico Falto Cama Pala Pico Alto Sigue Corre Aprende Absorbe Ama Falla Grita Calla Toca Para Boca Nada Calma Tenso Olvido Pienso Deuda Jale Acierto Y chale Nada me sale Preciso Dualidades Y equilibrio Amanezco con fervor Y duermo con la fe en el piso Unas busco el interior Otras solo hacerme rico Y al final de una me llena Pero me mantengo a pico Sumis a mi suerte Siempre la pongo a mi antojo Voy enfocado y ágil Como al forzar un cerrojo Al tiro de la envidia De venado traigo el ojo Igualito que galeno Elimino puntos rojos Sigo mi propio foco Como un rape abisal Víctimas y adeptos Dicen rape a mi sal Quieres seguir mis pasos Pues rastre a mi sal Pura gota de sudor La que rego este maizal Cree Que ese medio fácil Ya que de cerca no lo ve Nada se da gratis Eso de pequeño lo sé Al mal logro y bache Trabajo y carácter Aunque Quiere vencer Si gana la ansiedad Trato de hacerme cabida Arrumpo ese papel Y destapo otra pastilla Es un día cualquiera En la historia de esta vida A veces sufro el sueño Y gozo la pesadilla A veces sufro el sueño En la historia de esta vida Si gana la ansiedad Destapo otra pastilla Arrumpo ese papel Y trato de hacerme cabida Es un día cualquiera Gozando pesadillas Solo grabo mis ibas De todo lo que me aqueja Sobre esta carta magna Hice una toma de protesta Mis visuales como Raiban Los topas de ceja en ceja Y mi calma como Dios Hace tiempo no contesta Maldita agonia Que a veces me cargo a diario Se habló de buena racha Y hace mucho que no tengo De caída y aprendizaje Siempre le cuento a mi barrio Cuando falla y frustración Soy lo único que obtengo Cuando falla y frustración Soy lo único que obtengo De caída y aprendizaje Siempre le cuento a mi barrio Se habló de buena racha Y hace mucho que no tengo Maldita agonía Que a veces me cargo a diario Wow Toma, toca yo Ya me enojé Gracias, gracias Oye, pero súper padre la letra Y aparte yo siento que para cantar Este tipo de música Sí, es como Tiene que llegarte Sí Ay, se me puso la pinchinita Me encantó la letra La música, todo Está fuerte, está fuerte Gracias No es para cualquier público Sí, no, yo lo sé Yo lo sé Digo, para que guarden A los niños tantito Aparte la voz O sea, tu voz Tiene ese saborcito Sí No, muy bonita combinación ¿Ya cuánto llevas dedicándote a esto, amigo? A esto ya llevo dedicándome a la música como tal desde los ocho A la música y a escribir desde los ocho años Actualmente tengo veintiséis Entonces ya Tienes dos menos que yo Tienes dos años menos que yo Pero solo escribes para ti O también escribes, o sea, para alguien más Pues generalmente, o sea, creo que empieza siendo para mí Pero yo creo que siempre repercute en alguien más Que se siente identificado siempre en las letras o en la música Pero o sea, me refiero a que si algún otro músico usa tus letras Ah, ok, 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 claro Sí, sí lo he hecho He colaborado con otros artistas A los que igual les he escrito canciones Y pues ya ahí Ay, qué padre Qué padre, felicidades Y te ves normal, eh, Alex Pero ve qué intenso, eh, qué intenso Necesitarían conocerlo Por eso hay que seguirlo en todas las redes Claro que sí Cuéntanos tus redes Me pueden encontrar en absolutamente todas las redes Como label, espacio, nc Así aparezco en absolutamente todos lados Donde me quieran buscar Google, Facebook, Instagram, TikTok, Spot Y todas las plataformas musicales Aparezco de la misma forma Label Pero recuerda que esta también es una marca muy popular Que no se vayan a confundir ¿Cuál es el dibujo? No sé El logotipo Sí, bueno, el logotipo Ahorita no lo traigo Pero literal son las letras Son unas letras un poco cursivas Que dicen label Y abajito dice Nahual Crew Que es de donde viene el NC ¿Y tocas en algún lugar en específico? Pues donde quieran que mi música suene Ahí estamos siempre Sí, sí, sí Íntimamente a un hotelito Puede pasar Hay gente que lo puede pagar ¿Por qué no? ¿No? Sí, sí No, no, no La verdad es que Como bien dices Para todos los géneros hay gustos Así es No, así va Entonces yo la verdad La verdad también me quedo con un buen sabor de boca Y además lo que dice Pilar es muy cierto El hecho de tu voz Tu voz que es gruesa Y el, no sé cómo llamar El acorde, el ritmo Lo hace todavía más interesante Como que todo coordina Exacto Entonces se hace muy digerible la música No pesada, no fuerte Hemos tenido aquí desde los que Claro Digo, o sea, viene Hay para gustos Para todos los géneros Entonces no No, para todos los géneros hay gustos ¿No? Sí, sí Entonces Pero sí Aquí se escucha la voz suave Tenue Y por otro lado Se escucha paradójico Pero también es grave Sí Aunque la voz es suave No sé si me entiendes Sí, porque Es por la interpretación Es por la interpretación Para que sepa que está molesto Lo que está diciendo ¿No? Ni modo que Suavecito Ay, que me lleva la chinga No Me lleva la chinga Sí Pues hay O sea, hay diferentes tipos de rap Sí En lo particular a mí Este me gustó mucho Me gustó mucho También me gusta el pesado Ya tienes tres fans Me gusta Genial, genial Oye, Docallito Yo sé que nos dijiste alguna rolita Pero yo creo que por lo menos Y para despedir el bloque Aunque sea ahí una Un poquito Una segunda Aunque sea la mitad Claro que sí Claro que sí La verdad es que Está bueno escuchar la voz Yo sí quiero escuchar Antes de irnos a que candes Y que hagamos un corte Para nosotros también es importante Yo sé que ya dejiste tus redes Pero repítelas Haz hincapié sobre eso Claro que sí Me pueden encontrar en todos lados Como Label L-A-B-E-L Label de Label Así es, de Label Espacio N-C Así estoy en absolutamente todos lados Perfecto Oye, déjame decirte que además También Pilar Hoy, ahorita está funcionando Como conductor invitada Pero también viene como talento Porque ella es una importante Y reconocida fotógrafa Entonces Guau Ya quiero que me tome una foto Una colaboración O algo Se me ocurre Sí Lo que yo le dije aquí Aquí la idea también es hacer Como match entre nosotros En una de esas Cantú cantando Y haciendo fotos Oye, pero está padre Este concepto Porque aprendes a conocer Diferentes tipos La pasión De las personas A lo que se dedican Y qué es lo que Bueno, a mí me encanta conocer ¿A qué te dedicas? Por eso estás aquí Y por qué te apasiona Entonces eso está increíble Gracias Pues qué les parece Chicas Si despedimos el bloque Con una canción Sí, yo sí Y ya sabes Quién te puede hacer un book Sí, sí, sí Gracias Tu fotografía Eso Con ustedes Nuestro tocayo Alex Con la siguiente rola Que se llama Esta canción Se llama ¿Le puedes ayudar Sam? Claro Ahí está Rompecabezas Eso Venga ¿Cuál de mis dos fases Ha robado tu atención? ¿La que monta el personaje O la que busca salvación? ¿La que va con el psiquiatra O la que toma el micrófono? Pero una es parte de la otra Si buscas mi inspiración You know, negro Tengo el estilo más enfermo Entrego todo a la libreta Hasta las horas que no duermo Y no, no, no No busco ser eterno Busco la trascendencia Que me salve de su infierno De mente transparente Consecuencia asocial Esto es del inconsciente No medita en tu moral Dejo pulso en cada letra Es un palpitar mental Vibrando cada nota De este pliegue vocal Así Lo hago De zen Más caro No rapeo tanto Escribo y canto Uno Mis dones Te quedo Claro No tiene tanta ciencia Deja de fijarte tanto Riñas, asaltos Drogas y asesinatos Yo buscándome la vida Entre rimas y acetatos Tirándote esta mierda Pa' intentar llenar mi plano Vaciarte cada letra En la existencia del asfalto Notas, desvelos Tubas y pianos Solo busco una cosa Que no suene cotidiano Disfruta de esta mierda Como viejos acetatos Y ponchalo bien recio Cuando pises el asfalto Como llegué aquí No lo recuerdo La verdad Es que hay veces Que confundo inspiración Con ansiedad Mis sueños con la realidad Los treinta con la soledad Pero hace mucho Que distingo Un iscariote Y la lealtad Tan ausente Así me siente la gente Estos sueños Me consumen El tiempo de mi presente Soy paciente Tranquilo Y siempre hacia el frente Con el alma Más gastada Que este pobre subconsciente Llagas en el corazón Escamas en los sentimientos Siempre pienso en escapar Por eso me pierdo en mis textos No busques más pretexto Lo mío no es talento Atento esfuerzo y disciplina En cada parte de este aliento Estabilidad Solo en estabilidad tonal Y parafraseo Mi parafraseo brutal Pasatiempo Y este pasatiempo No va mal Ahora rompecabezas Mi rompecabezas Verbal ¡Bravo! ¡Qué barro! ¡Qué bonito! Campecabezas Verbal Ay güey ¿No? Bueno chicas O sea ya no puedo andar Por la vida Igual después de escucharlo Vamos a tener Quiero un corte No sin antes Que nos ayuden Con las redes Porque cada quien Ya tiene sus perros Empezamos contigo Pilar A mí me encuentran Como pilarnava.fotography En Facebook Y en Instagram Samantha Uvalle En todas las redes Impactame TV Y ARTV Show A mí como Label Espacio NC Perfecto Ya saben Yo soy su amigo Alex Bober Vamos a ir un corte ¿Y tú cómo estás en redes Para las chicas? Alex Bober Realmente como Alex Bober Me encuentran Pero Bober ¿Bober o cómo? No Bober V de bueno O H V E R T Así es que ya saben Hay varias despistadas Cualquier redes Ahí nos pueden localizar Vamos a tener Que ir a un corte Porque ya tenemos A más gente Recuerden que nosotros Somos ARTV Show Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues también todo el recorrido que se realiza, pues por el canal turístico, llegando a esta laguna, que es una laguna de las más bonitas que tenemos allá en Xochimilco, y que bueno, pues se disfruta mucho, muy bien de noche. ¡Qué padre! Porque traen ese detalle de comida, ¿no? Claro. Y aparte de ver el show, todavía vas a comer. Sí, la música es viva. Aparte por 300 pesos, ver un show, comer, divertirte y estar con tu familia, eso está muy bien. Y aparte, pues música navideña en vivo, aparte también, en vivo completamente. Bueno, pues la verdad es que a la gente le gusta mucho, lo disfruta mucho y bueno, pues los estamos esperando para que vayan. Sí, para que vaya todo el público, chequen bien ese día, ¿qué días van a estar? ¿De qué día a qué día? Solo son dos fechas, el 15 y 16 de diciembre. O sea, no dejen de ir porque solo son dos fechas, 15 y 16 de diciembre, no se pierdan porque esto lo van a volver a ver al otro año. Este año nada más son dos fechas y si no van, pues se lo van a perder, amigos. Aparte que por 300 pesos tú vayas, comas, te diviertas, estés con tu familia, no tiene precio, ¿no? ¿Y el cupo es limitado? Ay, sí, qué buena pregunta. Sí, tenemos espacio para 195 personas por mes. Ah, súper. Oye, pero ¿cuántas, por ejemplo, de qué horario, qué horario también es importante saber? Sí, bueno, el evento inicia a las 6 de la tarde, salen en el embarcadero Salitre, como lo comenta Jess, estamos en el centro de Xochimilco, a espaldas de la iglesia principal, ahí en punto de las 6 de la tarde, se hace todo este recorrido y estarán saliendo aproximadamente 9.15, 9.20 de la noche. Oye, y también aquí me estaba preguntando alguien que si pueden ir bebés, no sé. Claro, claro. O sea, que es para, a ver amiga, es para toda la gente. Este, mi queridísima Claudia, puedes llevar a tu bebé, porque su bebé tiene 7 meses. Entonces, me pregunté, claro que sí, puedes ir con tu bebé, con tu sobrina, con tu prima, con quien tú quieras. ¿Y pet friendly? También, también, por supuesto. Nosotros que tenemos perrijos. ¿Perrijos? Sí, perrijos. ¿Qué crees? Que esta generación, yo también tengo hijos donde, ya están casados, pero me dicen, mamá, yo creo que búscate una muñeca o un perro o algo, porque yo, para que yo te dé un nieto, no. Y yo veo que esta generación nueva, con todo el respeto que se merecen, pues está bien, porque este, híjoles, yo no sé si lo hubiera pensado así, porque yo soy grande de edad. Entonces, en mi época, si no tenías un hijo, entonces era complicado, ¿no? Como que ya te veían raro. Bueno, hoy es raro ver, como dice una amiga, que una niña así de 17 y 18, tiene un hijo. Sí. De verdad, ahora los tiempos cambian y todo es distinto, pero no dejen de ver esto que es maravilloso, porque yo fui a lo de la noche de brujas, y no, estuvo, la verdad, estuvo muy padre el embarcadero, las imágenes de las chicas que estaban viendo, estuvo genial. Yo creo que me imagino que no deben de perderse esta época navideña, porque traen cosas distintas, lo otro de Halloween es diferente, pero lo de navideño deben de verlo, debe de ver algo distinto, diferente, y aparte ir en el embarcadero de noche y todo ese raro, qué padre, ¿no? Sí, aparte de que pues tenemos sorpresas, ¿verdad? Ya llegando ahí a la laguna y todo esto, entonces pues va a ser un evento increíble, y cada año, o sea, porque sí se hace cada año, pero este año lo estamos modificando más para que ustedes se lleven esos recuerdos específicamente, no nada más lo dejen así en fotos y no se lo lleven algo tangible. Pues es que lo único que te llevas en la vida ni siquiera es la comida, o sea, no te llevas tus recuerdos, te llevas los momentos que has vivido, yo siempre le digo a las personas que disfruten cada momento de la vida, que no dejen de ponerse aquella ropa, ay, no, porque la quiero para una fiesta, no, ay, porque, no, no, si tú no, bueno, cada quien, pero disfruten la vida, el tiempo se va tan rápido, que hoy que ya tengo mis cuatro hijos y ya se pasó el tiempo, digo, Dios mío, en qué momento, de verdad, todo lo que quieras hacer y tengas ganas, háganlo, no se queden con eso, ay, es que por qué no lo, hazlo, no te quedes, lo puedes hacer, tengas 50, 60, 80, la edad que tengas, termínate la carrera, haz lo que tengas que hacer por ti, porque de verdad nadie más va a hacerlo, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti, así es que hagan todo lo que quieran, disfruten esta Navidad con su familia y no dejen de ir a este embarcadero tan padre, a ver esta obra, a divertirse y a comer. Sí, vivir la experiencia completa. Imagínate, yo sí voy. Nosotros los ARRE siempre vamos, ya sea uno, dos o tres, pero ahí estamos presentes, pero sí vamos, eh. Si quieres darle con gusto, nos vamos. Pero yo con mi perro. Tráitelo, ya dijeron que perros, gatos también, vénganse con sus perrijos, con sus gatijos, y ahí también hay lugar para todos ellos, ¿no? Ellos no pagan, ¿verdad? Nada que... No, 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 claro. Ay, perfecto. Más que maravilloso. Oye, y aunque tenga un gran danés, ¿no paga? No, de hecho, el año pasado, en febrero, que tuvimos otro evento, fue un San Bernardo. Es que son una cosa brutal de gigantes, casi ocupan un espacio. Pero si tú tienes un perrijo que sabes que es tu único niño que está esperando a que lo saques a la calle, pues llévalo a ver la obra, ¿o no? Sí. Llévalo a ver la obra, también el perrito tiene derecho a divertirse. Claro. Sí, la verdad es que también creas recuerdos con ellos. Claro. Exacto. Y vas guardando tus fotitos. A nosotros nos da mucho gusto que vengan cada vez que traigan proyectos diferentes, nos los enseñen, que la gente sepa que en el embarcadero de Xochimilco no solo vas a tomar, no, o vas a echar, no. También hay, por ejemplo, obras de teatro, hay muchas cosas muy divertidas. Yo también estaba viendo que estaba lo de la Jolote por allá, ¿no? Ajá. Y también está muy bonito, ese es otro tema, pero también véanlo. Yo aquí les invito hoy a que vayan a esa obra, a que se diviertan de verdad. Otra vez queremos ver sus redes sociales, por si hay alguna persona, teléfonos, precios, para que nos vayamos tendidos ya, para que la gente sepa dónde marcar, cómo comprar y todo. Claro, nuestras redes son Catarsis Producciones Oficial y Noche de los Recuerdos Xochimilco. Y en el teléfono donde pueden reservar es 5623-410901, y si compran sus boletos a partir de hoy y hasta el 3 de diciembre, les vamos a hacer un 4 por 3. ¡Guau! O sea que es nuestra promo para Red TV Show. Muchas gracias. Imagínense, van cuatro, pagas tres y van cuatro. Exactamente. Eso está súper, está mejor. Porque yo no voy de a uno ni de a dos. Nosotros siempre hay quien se pegue como diez, ¿no? Entonces nos conviene demasiado que vayan muchos y que aparte nos estén invitando un boleto, ¿no? En la compra de cuatro, digo, de tres te llevas uno más. ¿Cómo ven, amigos? Ustedes no pierden la oportunidad de ir. ¿Cómo ves, Dafne, irías? A mí, claro que sí. Y a mí me encantan todas estas actividades. Yo soy fan. Y con esta promoción, claro que la voy a aprovechar. Imagínate. Deja de esas las promociones. Que la gente, hay mucha gente que no conoce Xochimilco viviendo en México. Que yo he visto y digo, ¿cómo que no conoce Xochimilco? Esta es la oportunidad perfecta para que vayan, se diviertan, conozcan lo que es Xochimilco. Es que me dijeron que se cae la gente y se vuelve. No, no, no. Ese es otro rollo. Si tú vas y te diviertes. Sí, es que mucha gente me dice sus experiencias, pero no las han vivido. Nada más escuchan. No. No escuchen. Vayan y vivan a ustedes mismos. Porque no es lo mismo que tú vivas las cosas a que te digan. Claro. Imagínate. Que no te lo cuenten. Claro, que no se lo cuenten. Que vayan a la obra, que la vean y digan, wow, de lo que me estaba yo perdiendo. Exacto. Y pues también que, pues no solo, gracias a Dios, no solo nos visita personal, o bueno, gente de aquí, de México, sino que también han llegado de España, de Brasil, Colombia, de varios lugares, así que aprovechen. Qué padre. Estamos aquí cerca. Porque aparte así ya convives, ¿no? O sea, conoces también. Claro. Vas y conoces gente de otros lugares. Exactamente. ¿Y qué crees? Que me he dado cuenta que también la gente que viene de Estados Unidos, de Italia, de muchos lugares, les gusta más ir, por ejemplo, a Xochimilco, ir a los pueblos mágicos. Sí. Creo que es la gente que más le interesa ir a conocer lo que hay en México, que los propios mexicanos que vivimos aquí de repente dicen, ay no, me da… no, ve y conoce primero lo que tienes alrededor de la CDMX de México, de Oaxaca, de donde quieras, Vallarta, Manzanillo, porque hay lugares en todos los lugares del planeta, en mar, que no son conocidos, que es el… cuánto, 80% de gente conoce realmente a las playas que existen mundialmente. Sí. Entonces eso es muy interesante, porque hay playas que te lo juro que yo he ido a Vallarta, porque mi hija vivió allá, y digo, Dios mío, esa playa no la conocía, es en verdad. Yo por ella conocí unas que no tienen nada que ver con lo que yo conozco. Sí, y no simplemente playas, no, o sea, todas las costumbres, toda la cultura que tenemos en México, pues somos el… creo que el segundo país más visitado, o sea, en turismo. En turismo. Por todo. Sí, sí. Entonces está padrísimo y pues esta es una súper oportunidad para que vayan y también conozcan un poco de nuestra cultura y de nuestras costumbres aquí en Xochimilco, porque es una costumbre ir a Xochimilco. No, deja tú la costumbre. La verdad, irte a un cumpleaños a Xochimilco con mariachis, porque a mí me lo festejaron este año, ¿qué pasó? Bueno, este año, con todos mis amigos, que les agradezco, The RTV Show, fue una diversión total, de verdad, es irte allá con los mariachis, el relajo, la comida, tus amigos, imagínate ahora una obra de teatro de Navidad con tu familia, ¿o no? Exactamente. Lo más divertido, ¿no? Sí. Sí, lo más divertido, aparte, que yo sí voy. Y este, hay que vestirnos de alguna manera en especial, o como querramos, o nos vamos de rojito con gorrito y toda la cosa. Pues lo importante es que como ya es una época ya invernal, pues sí es importante que vayan abrigados para que no tengan ningún problema y se la pasen genial. Ok, amigos. Ustedes saben que el tiempo aquí en la tele es un poco corto. A mí no me gustaría, me gustaría que nos siguieran platicando muchísimo, pero saben que debemos de despedirnos y nos dio muchísimo gusto que vinieran a traer este proyecto de Xochimilco aquí a RTV Show. Muchas gracias por las promociones y nosotros nos vemos en otro enlace, ¿va? Bueno, nosotros somos RTV Show, nos vemos pronto. Gracias. 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 Como cada fin de semana, como cada martes, estamos aquí en su programa RTV Show. Bienvenido, compañero Oscar, bienvenido a ustedes, chicas. Gracias, muchas gracias. Sí, me equivoqué hace rato, como cada martes andamos en el programa de RTV Show y con grandes talentos, compañera. Mucho gusto, Jessica. Bienvenida, Jessica. Aquí con ustedes. Un gusto. Un gusto, Jessica. Y Pilar, bienvenida. Muchas gracias. Platícanos un poquito de ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Bueno, pues soy fotógrafa especializada en newborn, que es la fotografía de bebés recién nacidos. Ok. Pero bueno, no solo me dedico a los bebés recién nacidos, es a la fotografía de maternidad y recién nacidos y de ahí capturo todo su primer añito del bebé. Wow. Entonces, también realizo fotografías de familia y ahorita, bueno, pues estoy en la temporada de las sesiones, mini sesiones navideñas familiares, que es como mi fuerte de todo el año. Ok, muy bien. Ok, ok. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué empezas a tomar? ¿Qué te gustó de esa parte de los bebés? A ver, cuéntame un poquito. Soy fotógrafa de… primero fui aficionada desde que tenía 15 años y después de ahí surgió la idea porque fui fotógrafa después de eventos… bueno, primero de eventos sociales, después fotógrafa de bodas durante 10 años y ya no quería ser fotógrafa de bodas porque era muy cansado. Entonces, empecé a buscar en qué otra área podría yo hacer clic, porque no solamente quería que fuera por un gusto, sino que realmente yo hiciera clic con algo que me gustara. Algo que te gustara. Y a mí me encantan los bebés, yo soy apasionada de los bebés. ¿Tú tienes bebés? Tengo tres hijos. Ah, por eso. Entonces, de ahí surgió todo, fue el match de que me gustan los bebés y la fotografía de newborn y un día vi a una maestra, mi primera maestra que tuve, que se llama Mónica Olvera y fue mi primera maestra y con ella empecé, la vi y dije yo quiero hacer eso. Esto es lo mío. Esto es lo mío, pero desde que la vi me vi. Entonces, de ahí empecé a trabajar para ese sueño y durante, ahorita ya llevo, voy para siete años, seis años. Seis años. Seis años en donde me he especializado en toda el área de bebés, porque no solamente es ser fotógrafa y mamá, realmente tienes que estar preparada, porque tú a un bebé lo agarras por instinto, pero realmente cuando agarras un bebé… Pero hay que saber, ¿no? Imagínate. Sí, cuando agarras un bebé que no es tuyo, ahí tienes que saber qué puntos vas a cuidar, la columna, los brazos, los deditos, todos. Los acomodas, ¿no? Tú eres de… Sí, ¿no? He visto las fotografías de bebés, de que los ponen en canastita, los acomodan, así recién nacidos, ¿no? Eso es lo que hago. Sí, de hecho, pude ver ahorita tus redes sociales, las vi con tu hija y dije, ah, está muy padre tu proyecto. Muchas gracias. Y entonces, ¿hay algún tipo de promoción o algo así que puedas tú decir, ah, ok, te hago la de maternidad y sigue la de tu bebé, así en paquete? Sí, de hecho, tengo clientes súper lindos, todos mis clientes, si lo saben, son clientes fieles y leales, porque yo estoy con ellos desde que están en la pancita, desde ahí de verdad que haces una conexión muy linda, no solo con la mamá, con el bebé, con lo que estás tomando, que sabes que es algo muy importante para ellos, entonces realmente te conectas, bueno, yo sí me conecto. Y de ahí, perdón, y de ahí ya empieza como el proceso, todo el procedimiento, ¿no? Embarazo y luego cuando nace ya llegan con otra cara al estudio, no de, ah, ya, su cara de cansadas, obviamente, pero ya con cara de felicidad. Y ya de ahí cada mes hasta que cumplen su primer añito. Qué bonito que hagas lo que te gusta y más que nada yo creo que lo sientes porque eres madre, ¿no? Más que nada por eso. Sí, me encanta. No, y obviamente es un proceso muy largo donde haces amistad, ¿cómo dices? Haces match con las personas, desde la mamá, con el bebé, porque me imagino que ese trabajo es dos años mínimo, dos años todo, el embarazo, cómo va creciendo su pancita. No, es que nunca me dejan, ni yo los dejo. Porque realmente, o sea, termina el bebé, o sea, lo tengo cada mes, lo tengo cada mes en el estudio y de repente llega el año, ya entran caminando y es ese sentimiento cuando ya se van, no, ya no va a venir cada mes y de verdad se nos dan las lágrimas a los papás y a mí. Y ya después cada año regresan a su sesión de Smash Cake. El Smash Cake es cuando cumplen un añito y luego llegan cada año, a los dos años. O sea, tengo clientes que desde la pancita, bueno, no, tengo clientes cuando fui fotógrafa de bodas, les hice su set de date, la boda, el embarazo. Parte de la familia. Sí, el embarazo, luego el nacimiento, el bebé crece y ahora los veo cada año cuando el bebé cumple y cada sesiones temáticas como estas que son las navideñas. Entonces, yo soy feliz porque los tengo ahí todo el tiempo. Qué padre, bueno, yo veo muy padre todo, pero bueno, mira, hay muchísimas madres que están viéndote o chicas que están en proceso, que quieren, no sé, tener un bebé. ¿Dónde te pueden contactar? Tus redes, por favor. Me gustaría que les dijeras dónde te pueden contactar para más información acerca de la fotografía. Bueno, mis redes son es Pilar Nava Fotografía en Facebook y en Instagram es Pilar Nava guión bajo fotografía. Ok, ahí te pueden contactar, tienes teléfono, todo. Y ahí tengo toda mi galería, redes sociales, comunicaciones, todo para que me puedan conocer ahí. Muy bien, muy bien, Pilar. ¿Y dónde está tu estudio? Mi estudio está en Álvaro Obregón, Periférico Viaducto, ahí tengo el estudio. Obviamente lo acondiciono dependiendo la sesión que sea. Ahorita el estudio se hizo chiquito porque puse mis tres escenarios que son de Navidad. Tengo escenario para Smash Cake y escenario para bebés recién nacidos. Entonces, ahorita el estudio se hizo chiquito por toda la producción que hicimos, pero lo adapto siempre dependiendo la sesión que tenemos. Ok, ¿alguna pregunta? A mí me gustaría saber si es solo para bebés o también puede ser pareja, no sé, niños más grandes, graduaciones. Sí, bueno, durante todo el año hago temáticas, o sea, sesiones de temática. Un ejemplo, para el 14 de febrero, la del año pasado, fue de amor propio. Ok. Entonces, hice mucho de mujeres y hombres que querían tomarse fotos para ellos, ¿no? Para ellos mismos. Entonces, las promocioné como amor propio. Ah, mira. Entonces, estuvo… Sí, no solo de pareja, pero bueno, también haces de pareja. Ajá, y de pareja también. Ah, ok. El día de niño también hago otro tipo de sesión, otra temática. El día de las madres también. Entonces, todo el año estoy teniendo fotografía. Y de niño, de bebés a adultos. Bebés a adultos, claro. Y también hay papás que me llevan a los bautizos de esos bebés. Y también tengo papás que todavía no se casan y ese día platicamos y nos vamos a casar, ¿nos puedes ir a la boda? Y yo, sí. Entonces, de todo, pero mi especialidad, bebés recién nacidos y maternidad. Ok, ok. ¿Alguna pregunta, amiga? Pues, ahorita yo a mí me surgió la duda de lo de Navidad. ¿En qué precio más o menos está una sesión de fotos? Para irme ahorrando. Para saberlo. Sí, 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 para saberlo. Tengo precios accesibles y precios más altos dependiendo los escenarios que quieras. Ok. Tengo desde un escenario o los tres escenarios. Entonces, sí varía el costo dependiendo lo que tú quieras. Lo que tú adaptes, ¿no? También porque, pues depende, sí, ¿no? Todo cuenta la calidad. ¿Y cuántas personas? Un ejemplo, tengo paquetes donde entran solamente pareja y bebés, ¿no? En los tres escenarios donde entran más familia y hay personas que me dicen, yo quiero traer a toda la familia, 20 personas. Pero un costo aproximado más o menos para tener una idea. El costo promedio, 5 mil pesos. 5 mil pesos. ¿Cuántas fotos son o das un disco o cómo lo manejas? No, te doy fotografías en digital. Digital. Pero aquí lo padre es también parte de la edición. Mi edición es realmente profesional y donde hacemos magia en la edición. Entonces, realmente no doy tantas fotografías, 50 o 100 fotografías, ¿no? Pero te gustan, te terminan gustando dos o tres, ¿no? Sí, hay papás que me compran más. Pero aquí lo padre es que, obviamente tú puedes comprar las que tú quieras, pero la edición es algo, es como la magia detrás de. Entonces, es el resultado. Lo que tú ves y lo que otros no pueden ver y tú haces que resalte. Sí, claro. Entonces, no solo es el escenario y la foto, obviamente también es parte de la edición. Tu trabajo. Y todo lo que conlleva. Aparte también, a mí me gusta que tengan no solamente una foto, sino que tengan una experiencia. Cuando van a mi estudio, no nada más es, ponte ahí y te tomo una foto. Sino realmente hago que tengan esa experiencia. Los papás con los bebés, que los bebés se diviertan. Entonces, sí es como una experiencia muy bonita. Qué bonito. Me gusta, me gusta tu trabajo. Cuando quieran. Y me gusta que te gusta y que lo expresas y que, pues mira, motivas a muchísima gente y hasta te invitan a bautizos, todo. Llevas el proceso desde que esté la pancita, hasta que nace. Desde la pareja, ¿no? Desde la pareja. Desde la pareja, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces. Ya los veo siendo papás, dices. Sí, pues cuando quieran y un bebé aquí, yo fotografía. Un bebé no creo, pero sí sería bonito, no sé, con familia, con pareja, con amigos, tomar una sesión fotográfica. Sí, vayan a la semana que gusten, te adaptas. Sí, claro. Y también tengo fotografías para Smash, Smash Cake, pero de adultos. O sea, si tú vas a cumplir años y quieres anunciarlo de una manera diferente, con una foto padre, pues me buscas y entonces yo lo armo. Está súper bien. Sí, 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 pero bueno, muy padre, gracias por darme este espacio y poderlo transmitir. Gracias a ti por venir y ser parte de nuestro equipo y siempre eres bienvenida a nuestro programa, algo que quieras anunciar o así, siempre eres bienvenida. Ay, muchas gracias. Pues aparte de ser fotógrafa, yo en algún momento mi sueño fue ser conductora. ¿En serio? Entonces, chistoso, o sea, fue algo bien chistoso porque le venía platicando eso, ¿no? Y cuando llego me dicen, oye, ¿quieres? Y yo, no, espérenme. Y se te da, eres muy natural y se te salen las cosas. A ver, pregúntame algo como conductora. A ver, entrevista a mi compañera Caíl. Ahora yo te voy a entrevistar a ti. Ahora tú entrevístanos a nosotros. Oye, qué padre, pero aparte está padre esta dinámica que podamos todos conocer. Y bueno, compartir, ¿no? Interactuar, ¿no? Compartir las ideas, el profesionalismo, todo está padre. Y que la gente lo sepa. Y así es. Y que no solamente es lo que ven en televisión o lo que ven en redes, sino también por detrás. Yo creo que es un equipo que te tienes que llevar bien y todo para que todo salga bonito, ¿no? Claro. Que no hay diferencias, que todos… Pues yo creo que somos diferentes personalidades, pero al final nos adaptamos y así nos queremos y nos aceptamos. Es como en todo, ¿no? Eso es lo más padre. No, que digo que somos un gran equipo y igualmente tú tienes tu equipo. Dentro de tu equipo de fotografía. Porque pues igual y tú tomas las fotos, ¿no? Pero también hay de los que te ayudan a hacer el stand. Sí, fíjate que tengo un equipo increíble que de verdad hemos formado con el paso de los años. Y amo a mi equipo. O sea, de verdad yo sin ellos no podría hacer mi trabajo porque es… A pesar de que somos un equipo chiquito, somos un equipo muy unido. Y como lo comentas tú, si no hay esa comunicación y esa fluidez, de verdad no puedes conectar y no. Pero cuando… yo cuando entrego un trabajo digo, si supieran lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Tu amor, tu pasión. El amor, la pasión, también el estrés, el que tiene que salir todo perfecto porque yo soy bien piqui, de que todo tiene que salir bien para poder entregarle bien ese trabajo al cliente porque está confiando en mí en su mejor instante o momento para ellos, ¿no? Claro. Entonces, que me elijan para mí es un honor y mi responsabilidad es entregar un trabajo bien. Sí, me imagino. Eso, ¿no? Que tú puedas demostrar a través de esa fotografía que digan, es lo que buscaba. Sí, aparte imagínate lo padre, lo especial que es para mí, saber que esa foto la van a colgar o la van a poner, como antes las caritas, ¿no? Que tú llegas a la sala de todo el mundo y las caritas… Y todo ahí. Siempre, no en todas las casas. Y todos tenemos las caritas. En tu piscina, casa, todo. Siempre tenemos una foto ahí especial. Y nosotros siempre diciéndole a los papás, quita eso, ¿no? Sí, sí, más los hombres no decían, sí, ven. Por eso está eso. Y ahora ya ves que el niño, ah, sale bien bonito y con un traje de esto. Y a mí me sacaron encuerado y con… Bueno, ahorita la ventaja son los filtros, ¿no? Y te ayudan. Hay papás que me dicen, oye, ¿le vas a dar chile, limón a mi bebé para que se oruegue? No, eso ya no sé cómo. Ahorita llora naturales. Sí, pero es muy bonito saber que ese recuerdo va a quedar para siempre. Y que yo lo tomé fue de, ay, qué bonito. Sí, más que tú lo tomaste, ¿no? Y que tal vez, a lo mejor más adelante, sigas en ese negocio y a un bebé que ya tienes años con él, ahora tengo que casarlo y igual a sus hijos estaría genial. Increíble, ¿no? Que me lleven a su boda. Pero antes de irnos, vuelve a repetir, tus redes para las personas que están interesadas, ya saben. Pilar Nava Fotografía, Facebook y para Instagram, Pilar Nava, guión bajo, fotógrafía. ¿Algún número? Número telefónico. 55-6251-6061. Los atiendo personalmente. Excelente. Pues ya saben sus redes sociales. Ahorita aprovechen, hay promociones ahorita en Navidad. Me imagino que vas a dar promociones. Pues sí, claro, todavía tenemos algunas fechas y lista de espera para las cancelaciones. Para los clientes que están cancelando, tenemos lista de espera, pero tenemos también promociones para ellos. Muy bien. Ok, porque hay gente que te cancelaron y pues… Tienes ese espacio, ¿no? Ahorita ya no hay cupo. ¿Ahorita no hay cupo para nada? Pero hay una lista de espera para las sesiones, para las personas que cancelan, entran. Ah, ok. O sea, ahorita todo diciembre está ocupado. Ya está lleno. Uy, pero bueno, en espera. Bueno, puede ponerse… Si no, por en enero, no importa. El contacto para la de febrero. Claro. Para Reyes igual, para el detalle de Reyes. No, y si se abre otro espacio, también lo voy a anunciar. Ah, por favor, para muchísima gente. Yo creo que me imagino que estaba interesada ahorita en Navidad. Sí, síganme en las redes y entren y les van a encantar los sets. Y ahí van a seguir toda su información. Sí, sí, yo pude ver tus fotos y están muy increíbles. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por darme este espacio. Gracias a ti. No, pues gracias por compartir. Gracias a ti. Y bueno, y nosotros seguimos aquí en nuestro programa favorito. Bueno, del público y de nosotros. Sí, y la vamos a invitar como conductora para que se quede así. Claro que sí. Si nos gustaría que vinieras como conductora. Me gustaría. Eres muy natural. Te sale todo natural. Gracias. Y fluidez. Oye, y esa prueba que me hicieron ahorita, digo, me puso nerviosa, pero me gustó. Pero no se te nota, ¿eh? No se te nota que estás nerviosa. No, muchas gracias. Muy fluida. Muy fluida. Bueno, pues como saben aquí el tiempo es oro y nos vamos. Y seguimos con más, claro. Seguimos en nuestro programa. Arre TV Show. ¿ Seguimos en el programa. Ya estamos de regreso Y nuevamente de regreso ya saben que las luces están Al aire y ya nos dieron más espacio Y me encanta porque nos dieron este espacio Solamente para nosotros Los conductores de ARRI TV Show Eso casi no pasa ¿Qué tal? Yo soy Monserrat Rosas Cantante Monserrat Rosas Oficial Así me encuentran en mis redes sociales Y estoy muy contenta porque casi no me toca con ustedes No, ni a mí Yo falté bastante Hola, Benito No nos toca juntarnos de ser conductores Con los ARRI juntos Y eso es muy divertido porque cada uno va a decir Sus secretos ahorita mismo ¿Secretos o proyectos? Los proyectos de Monserrat ¿Qué hay detrás de las conductoras? Platícanos Monser ¿Qué hay detrás de las conductoras? Hay algo padre ahorita que nos va a comentar A ver, platícanos Ah, bueno Soy OnlyFans ¿No piensas, Oscar? ¿No era ese? Todavía no Ah, OnlyFans no Aquí no le des ideas Bueno, también digo es parte, ¿no? No, qué fotos Artísticas solo Fotos artísticas Pero no para OnlyFans, no Para anunciar tu escuela me parece Para el público Para anunciar tu proyecto nuevo Para que le den like Sí, sí, sí Fíjense que Platícanos al público, por favor El día de El jueves El próximo jueves Que ya son dos días Me voy a Chiapas Al Festival de Santo Domingo Este Donde pues ojalá Me puedan recibir allá Voy a estar el viernes Cantando por allá Como a las seis de la tarde En Santo Domingo En Tapachula, Chiapas Estoy muy contenta por eso Gente de Chiapas ya sabe Exactamente Y es que además Me encanta hacer conducción aquí Pero regularmente No les ando diciendo Que soy cantante Y efectivamente Y una vocesota que tiene La verdad Canta súper bonita La verdad Tiene una voz increíble La verdad Sí, de verdad Escúchenla Es profesional No nada más es decir Por ejemplo Mucha gente decimos Nos gusta cantar Y cantamos en el karaoke Ella canta bien De verdad Igual si les interesa Ya tiene su escuela Y da clases de canto También Profesional Sí, por supuesto Llámele ya Ella puede ser su maestra Su coach Si usted canta un poquito Medio mal Háblele Que no sé qué Márquele Un tequila Mónsela tu número Antes del número Lo que quiero es este Sus redes también Todo Sus redes sociales No, quiero compartirles Que acabo de hacer Un sencillo Una colaboración Con ¿Nos vas a mostrar al público? Sí Eso No, la tienen que buscar Aquí van a ver el talento Porque se llama Richard Pecator A ver, cántanos Cántanos un poquito Richard Pecator Me invitó a hacer una colaboración Y ahorita están todas las plataformas Ya están Spotify En todos lados Y este Hice una colaboración con él En recientes días Y apenas Este Vamos a La sorpresa es que Vamos a grabar El video Muéstranos un poquito ¿Un poquitito? ¿Quieres que cante? Sí Para que el público Estamos esperando Que nos cante Sepa Que aparte Detrás de una conductora Hay mucho más Sí La verdad es que sí Apoyen a los talentos Por favor Porque Ella de verdad Es un talento Que no sé por qué No la escuchan La voz de Monse Está increíble Escúchenla Yo casi no canto Porque más bien Casi no canta Es que no quiero Cántanos un poquito Cántanos ¿De qué quieren que les cante? Algo que a ti te llegue Cántanos la que nos gusta Monse ¿Cuál? Esa que nos gusta tanto Eso no me la sabía ¿Eh Denise? Les voy a contar algo Que les gusta a todo mundo A ver Esto es un ¿Bésame mucho? ¿Te late? Ándale Pero es como que Un pedacito Con sabor a mí Con sabor a mí Porque A ver Esto dice Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte Después Bésame mucho ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! ¿Ya oyeron? No me estoy equivocando Escúchenla Síganla Contrátenla Ella puede ser su mejor maestra También Oscar y Denise Nos van a platicar un poquito Que hay detrás de ellos De la conducción Miren Si traigo un proyecto Que va a ser Para el 23 de enero Que es la Big Bang Con Carlos Macías Y Carlos Cuevas Se va a presentar En el Teatro Morelos Allí en Cuernavaca De hecho ya está Y es un hecho Ya los boletos Están a la venta O sea que esperemos Que nos vaya muy bien ¿Y tú Oscarito Que nos traes? Nada, nada Bueno ves que anduve ausente Pero anduvemos con los de Acapulco Ven que ya habíamos hablado de eso Sí De hecho todavía seguimos Con los víveres Vamos a seguir enviando Y pues bueno Ya saben que yo soy muy travieso No sé Muy extrovertido No sé Estoy muy loco Me aventé un recorrido a Joquila En bicicleta De Puebla a Joquila ¿Cómo crees? ¿En bicicleta? Eso es lejos Pero muy lejos 520 kilómetros En bici Pedaleábamos 15 horas diarias Por 4 días ¡Wow! La verdad Está muy chido Ya llegué de esa aventura Qué padre Qué bonito Impulsa el deporte Demasiado Invita al público No sé Para que te acompañe Igual para las donaciones de Acapulco Que estás muy metido en esto Ok les voy a dejar mi número Y les voy a Para que cuando Bueno yo entreno Artes Marciales Mixtas Mi escuela se llama The Dogfighter Son competidores muy muy fuertes Y les voy a dar mi número Para que cualquiera Que quiera entrenar Artes Marciales Mixtas Se contacte conmigo Y ya les paso el número ¿Vale? 55 62 92 39 14 Al que le guste El deporte de contacto O la defensa personal Ahí con mis compañeros De Dogfighter Y lo de Acapulco igual Vamos a seguir haciendo donaciones Y de las rutas en bici Pues a mí me encanta De hecho Ven que apenas Estuvo como que demasiado hielo Igual me fui a escalar Fuimos a caminar A todo el hielito Muy rico Eso fue el sábado Y el domingo Compitieron una carrera De 5 kilómetros Que se hizo bien poquita Porque Corre Te gusta correr No, no corro Pero por la condición Que traigo en las piernas De la bici Andar en la montaña Tú lo sabes Monse Que es demasiada fuerza Lo que esto y Monse Si son de Está cansado Está cansado Y la resistencia Pues cuando corres Aquí en plano Pues como es nada No, no, no Vamos volando Es muy diferente Oye Oscarito Yo quiero preguntarte Qué pasó aquella vez Con el chico Que se llama Yaros Que vende miel Pero que también Estuvo regalando comida Yo tengo esa duda Un saludo a Yaros Mi amigo Que vende una miel increíble Miel pura 100% Sí, de hecho Estuve en contacto con él Lo único que ya Bueno, se perdió La comunicación con él Porque cuando ya Estabas adentro de Acapulco Ya se pierde No había señal Entonces Yo quedé De darle Pasar a darle víveres Pero ya no Ya no di con el lugar De hecho O sea, sí me mandó La ubicación y todo Pero a lo mejor La gente no Bueno, a lo mejor Él no se entendía conmigo Que no era tan fácil Llegar ahí Porque ya no había GPS Y preguntando Es un desmadre La neta Y él estaba Hacia Caletilla Entonces yo me Busqué más en Coyuca Bueno, más céntrico Y la verdad Coyuca estaba un poquito Más devastado Él sí tenía ayuda Porque él estaba En un convento ayudando Ajá Entonces yo con él Sí tuve la comunicación Pero Ya estando adentro de Acapulco Se perdía completamente La comunicación De hecho, fíjate Que me está diciendo Que cualquier persona De Acapulco Podía ir a comer ahí Sin ningún problema Y les daban la comida Sí, sí Por eso yo dije Que vayan mis amigos De ARRE Los que fueron Para que les den De comer, ¿verdad? También Porque aparte Que están haciendo Una labor extraordinaria Eso de ir Como Oscar Que va Y da comida Apoyar Pide comida Apoya La verdad Eso Aunque hay gente Que tiene muchísimo dinero Y no lo hace Yo te admiro Porque de verdad El tiempo El tiempo La dedicación Felicidades a nuestro compañero De verdad La verdad Sí Yo también quiero mencionar Algo que Yo creo que siempre Hay detrás de él Una gran mujer Y siempre hay una chica Que lo acompaña Cada martes yo los veo Que está con él Que lo apoya Que está a su lado Igual si quieres salir En televisión adelante Si no Pero a ver Ahora te falta Que tú nos cuentes Ay, sí, es cierto Heidi, queremos saber de ti Que tú nos cuentes de ti Ya hablaste mucho de mí Ya hablé mucho Ya hablaron mucho de ti Ah, ok Bueno, yo Que tú nos cuentes de ti Porque Heidi es una gran empresaria Ustedes no lo saben Pero ella hoy nos va a contar Bueno, me dedico a Bueno, así un poquito Gracias al apoyo de mi pareja He emprendido unos negocios Me dedico a Yo fabrico los artículos de limpieza Y los distribuyo a centros comerciales Y empresas Si alguien está interesado Claro que sí Cuentan con mi apoyo Detrás de eso Me dedico a eso Aparte un poco de conducción Actuación Y pues lo que va saliendo Eso me dedico Constantemente Constantemente Heidi es una persona Que da empleo a mucha gente Igual que me creó Oscar Bueno, igual que todos ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo creo que Creo que aquí Todos somos generadores De empleo De empleo a todos Todos somos generadores Y por cierto Si me dejan hacer un comercial Claro que sí Hablando de esto Hablando de los comerciales Hay que ir a los trajes John Se nos ha olvidado Sí Porque un saludo A nuestro querido John Y hay que hablar de los trajes Que vayan a la lagunilla Y aquí hoy como no está Jonathan Vamos a dar el 50% Espérame Así es Todos tenemos descuento Para este diciembre Esta Navidad Déjame dar un agradecimiento Para las chicas de MEC 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 Del Estado de México Son mujeres empresarias Mujeres empresarias Si es MEC ¿Cuál es? Emprendedoras Comerciantes Y trabajadoras del Estado de México Es un colectivo Que este sábado Tuvo bien regalarme Bueno Otorgarme un reconocimiento Por mi trayectoria Como cantante A quienes les agradezco muchísimo Maite y todo ese equipo Muchísimas gracias Y que también me hicieron Representante de ellas Y entonces estoy muy agradecida Estoy Me siento muy comprometida Como de llevar su bandera A otros lados Porque son mujeres Trabajadoras Empresarias Que están empezando Sus productos Desde cero Y tienen la mentalidad De llevarlos al extranjero Entonces es gente Gente empoderada Claro Y que está partiendo De la nada Que están buscando Recursos, ideas Capacitación Y que ya se vieron O sea Escalando Y haciendo Pues sí Comercio internacional Entonces La verdad Estoy muy contenta De ser Pues de alguna parte Exactamente Participe Pues como vocera Como relaciones públicas Entonces estoy Muy contenta Y muy agradecida Con Maite Y todo su equipo Un saludo Para allá Muchísimas gracias Saludos Saludos a todos Yo también quiero mandar Un agradecimiento Si lo que me decías De Acapulco Pues la verdad Yo lo hice A través de muchas personas Yo empecé En el Politécnico Boxeando Conocí a una persona Me llevó a la brigada Los rotarios Que estuvieron aquí Con ellos me fui a Acapulco Fuimos a hacer rescates De cuerpos Ayudas voluntarias Y esa fue la primera vez Cuando se regresé Que llevé las despensas Pues de hecho Hubo mucha gente Que se involucró Ustedes me apoyaron Porque pues también Vieron que se acabaron Los viáticos Este Bonebreaker Fue una escuela Una institución de peleas De artes marciales mixtas Que ya pelean profesionalmente En combate global O sea Están muy fuertes Y ellos dijeron ¿Saben qué? Vamos a hacer un torneo Para ayudar a Acapulco Y todos los víveres Todo lo que juntaron Me lo dieron ¿Sí Oscar? Ay qué padre O sea Sin conocerme Raúl Zen Qué bonito Hay otro que le dicen El pandemonio También me dijo ¿Qué ocupas hermano? ¿Qué ocupas? Y se te va a apoyar Y la verdad O sea Gente que no me conocía Me conocía por otras amistades Es que mi amigo Samudio Va a ir Y a mí me dicen Samudio Apoyaron Raúl Zen Bonebreaker Mucha gente que estuvo detrás Mi amigo Furi Amigos de mi casa Como lo vuelvo a repetir Ustedes mismos me apoyaron Y quiero mandar un saludo enorme A toda esa gente A la chica de la China Que también Ella se unió a mi causa Yo llegué a apoyarla Porque estaba la verdad Devastado toda su familia Y me dijo Te ayudo a entregar Y te voy a llevar A lugares donde no hay Y sí fuimos a lugares Donde no había Le doy Como dice ella Un gran abrazo A toda esa gente Y seguimos en apoyo ¿No? A la Brigada Rotaria A Ay se me fueron muchos nombres A lo mejor no se van a sentir Pero todos están aquí En mi corazón Es que sabes que Oscar Perdón que te interrumpa Pero es que eres una persona Que genera confianza Con todo lo que haces Genera confianza Entonces Para nosotros Es muy fácil decir O sea Si Oscar Si Oscar Dice que va a ir Es seguro que va a llegar La ayuda Si Oscar Dice que necesita dinero Es seguro que va a llegar El dinero Y eso Yo creo que te lo agradecemos Como equipo Porque de alguna forma Estamos presentes contigo ¿No? Claro Y sabemos que contamos contigo Y al igual tú con nosotros Y eso es importante Que tú sepas Que cuentas con nosotros Por dejar en alto ARTV Show Con todas las acciones Que has hecho Y a ti como manda Muchas gracias Ya saben Todos somos un equipo Y si uno no se logra Lo demás Claro Así es Pues qué felicidad Que se repita Señor productor Que se repitan estos lazos Porque es muy padre Platicar con los compañeros Entre nosotros Sí exactamente Y ya nos conocieron Un poquito más Detrás de Detrás de que estamos Un poco locos Pero pues Pero nos queremos Es la esencia de cada uno Así es Bueno amigos No olviden de ir a trajes John ¿O no amigos? Así que el 50% De descuento Para los que mencionen Que lo vieron en ARTV Si quieren modelarse Y ponerse guapísimas Mándeme mensaje Y también los productos Ya saben Heidi Barnard Ok Y a mí me encuentran Como cantante Monserrat Rosas Oficial O365 Y nosotros somos ARTV Show Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cultura Mexicana, y pues pusimos nuestro granito de arena con el video de La Llorona, pero en versión metal gótico. ¡Qué padre, ¿no? Por favor, vayan a visitar. Lo pueden buscar en YouTube, ahí lo encuentran. Antes de que nos gane el tiempo, díganos en dónde los encontramos, cómo los encontramos. Estamos como Aria de Morte en Facebook, en YouTube, Twitter y Instagram. Te voy a pedir que lo deletrees, porque lo dices muy rápido y yo no sé si lo captan, así que... Es A-R I-E D-I-M-O-T-T-E Aria de Morte. Así nos encontramos en las redes sociales. Y nuestra próxima presentación será el día 9 de diciembre. Es un cartel de Juan Santos Producciones y pues ahí estaremos cerrando el año para encerrarnos y hacer más material para ustedes. Oye, pues qué padre, pues que nos deleite nuevamente. ¿Cómo ves? El tiempo ya traen que se nos va rapidísimo. Ay, es un gusto enorme estar con ustedes. Pues un gustazo, de todas maneras, no se los pierdan al rato en Tomando Café con Isabel, que seguiremos platicando con ellos y investigando un poco más de esta música y de esta bella agrupación. Continuamos con ellos. ¿Verdad? Gracias chicas. Y nosotros somos, no se lo pierdan. Arre, bonito. La siguiente canción se llama Ángel, composición del maestro Andrés Galeana. Ángel, composición del maestro Andrés Galeana. Ángel, ¿en dónde estás? Corriendo entre luces vas. Dime que te quedarás. Tu aroma descansa en mí. Tu fuego me hace morir. Tus manos me hacen vivir. Mira a mis ojos y fíjate bien. Mi cuerpo de ti tiene sed. Mira a mis ojos y fíjate bien. Mi cuerpo de ti tiene sed. Mi cuerpo de ti tiene sed. Mi cuerpo de ti tiene sed. Robemos la noche hoy. Juntemos los rostros, amor. ¿Por qué no te entregas al sol? Mira a mis ojos y fíjate bien. ¿Por qué no te entregas al sol? Mira a mis ojos y fíjate bien. ¿Por qué no te entregas al sol? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. ¡Bravísimo! ¡Qué chulada! Estábamos aquí, pero en la lela total. Pero bueno, mi gente, recuerden que estamos todos los martes a las dos y media y qué padre con esta bella agrupación. Nuevamente y rápido sus redes para que a nuestro auditorio no se les olvide, por favor. Por favor, síganos. Para nosotros es una ayuda enorme. Ariad y Morte en todas nuestras redes sociales. Por supuesto que los vamos a estar siguiendo. Y, mi querido director, ¿vas a pasar por acá? ¿O ya no? Ya no. Bueno, entonces recuerden mañana, al ratito mañana, más tarde a las cinco de la tarde, en Tomando Café con Isabel, seguiremos platicando con esta gran banda. Gracias, gracias por la invitación preciosa. Muchas gracias. Síganlos, síganlos. Nos vemos el próximo martes dos y media. Somos ARRE TV Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!